Tanto yo te di que tu piel aun huele a mi Es difícil desprenderse del pasado porque si Para que fingir se te nota desde aquí Que por el no sientes nada se te nota en la mirada Cuando estas con el en verdad no estas con el Se que soy la fantasía de tu cuerpo y de tu ser Basta con mirar para comprender que aun se te nota que me amas Y yo estoy igual que tu se te nota el deseo en cada gesto de tu boca Cuando bajas la mirada y se te escapan mil suspiros se te nota que eres mia Aunque no vivas conmigo y se te nota En tu cuerpo que aun me nombra y que me invoca Se te nota la demora de caricias y de rosas Se te nota que aun me adoras Se te nota demasiado como a mi Cuando estas con el en verdad no estas con el Se que soy la fantasía de tu cuerpo y de tu ser Basta con mirar para comprender que aun se te nota Que me amas y que me amas Que me amas y yo estoy igual que tu se te nota Se te nota el deseo en cada gesto de tu boca Cuando bajas la mirada y se te escapan mil suspiros se te nota que eres mia Aunque no vivas conmigo y se te nota Aunque no vivas conmigo se te nota En tu cuerpo que aun me nombra y que me invoca Se te nota la demora de caricias y de rosas Se te nota que aun me adoras Se te nota demasiado como a mi Se te nota que aun me adoras Se te nota que aun me adoras Se te nota demasiado como a mí